Hola, hoy última clase de este quinto curso. Vamos a hacer los ejercicios de la clase anterior para crear variaciones. Primero, una unión entre el primero y el segundo. Hago un recordatorio rápido. El primero era, en cada tiempo, primero dos toques, después cuatro y después ocho. Entonces tomamos el de ocho, cuatro tiempos, ocho toques. Entonces hacemos una vez liso, es decir, todos con la misma intensidad, con el mismo volumen, y la segunda vez, el que hacíamos de los acentos, acentuando el primer pi. Pero esta vez sí que vamos a matizar. Hacemos el primero normal y los otros más suaves y además aquí, en el bordecito. Quedaría. Hacemos entonces uno liso y otro acentuado en el primero. Y sería así. ¿Eh? Otra vez. Pues después de eso, nos pasamos al segundo ejercicio, que era cuatro pan, matiza, fuerte y matiza, ¿sí? Con el chimpanchín del remate. Eso lo unimos al anterior. Entonces, todo unido, lo que sería ya la variación que vamos a hacer, quedaría así. La voy a hacer muy despacito. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y empezamos otra vez. No hay pausa, ¿eh? Es decir, de este chimpanchín, uno, dos, empezamos otra vez. Voy a hacerlo ahora un par de veces. Despacito, otras dos veces un poquitín más rápido para que lo podáis trabajar solos luego. Y... Una vez. Es decir, ¿sí? Una vez. Bueno, la segunda variación, el ejercicio de los chin, que era dos en el palillo, chimpita, chimpita, dos muñeca o antebrazo, chimpita, chimpita y dos hombro, chimpita, chimpita. Que ya sabéis que como no me lo veis, yo el del hombro lo hago aquí, en el antebrazo. Hago muñeca, antebrazo, quiere decir muñeca, hombro en mi caso. Y volvíamos a la muñeca, chimpita, 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 chimpita. Nos vamos ahora con la memoria al ejercicio de los ríaz. Hacíamos uno que era silabeado y pulsaciones bajando, quedaba así. Y aquí añadimos un TA para hacer los dos rías unidos Quedaría ¿De acuerdo? Unido al de los CHIN Una vez despacio para verlo todo junto y Hombro Fijaos en que después del último CHIN Ya sacamos la mano metiendo el dedo meñique para hacer ese ría lento Venga, seguido unas cuantas veces Y Y Un poquito más rápido Ojo Último Y esto es todo, aquí terminamos este quinto curso Trabajad mucho las dos variaciones y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao